La Secretaría de Marina se reporta lista para redoblar los esfuerzos y combatir la pesca furtiva, en especial el pulpo y pepino de mar, especies que se encuentran en veda, manifestó el comandante de la IX Zona Naval, vicealmirante Víctor Manuel García Macedo. Un tema de muchos años y seguiremos fortaleciendo nuestras operaciones en el mar a fin de contrarrestar toda esa mala actividad que siempre está presente en la pesca furtiva, tantos problemas que hay, problemas de tejido social con el personal de pesqueros, hay cooperativas y un sinnúmero de controversias que se dan por la propia condición humana, pero bueno, ahí estaremos presentes dándole continuidad a todos los proyectos. En entrevista, indicó que el pepino de mar es la especie más saqueada en la costa yucateca, por lo que tendrá en especial atención en la vigilancia. Lamentablemente, nuestras costas yucatecas son ricas en ese equinodermo, que es el pepino de mar, está muy demandado, un kilo de ese producto está alrededor de 10 mil pesos, que verdaderamente, pues vamos a continuar con esa lucha permanente para evitar ese saqueo. No quisiera decir más de lo que deba decir, pero estamos en una lucha constante y permanente por vigilar nuestras costas, por vigilar nuestras pescas, donde seguramente la presencia continuará y estaremos siempre alerta y pendientes a atender todas esas situaciones. Por su parte, el comandante de la Policía Municipal de Progreso, Pablo Pech Pech, comentó que estarán trabajando en coordinación con las instancias federales para prevenir y detener en su caso a los pescadores furtivos. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.